Oye, muévete rápido. No, me sorprendí porque el equipo que Pepe invitó no fue. El equipo de Pepe que invito. Desaca, desaca. Desaca. Toma, yo también le voy a tirar otra ahí. El trabajo todo, pero las que son últimas horas de la... ...y el... ...vote, viene con ese. Ah, ok. Eh, el motor de la franca del tral. El motor, míralo ya. El motor de la franca del tral. Quédense ahí, quédense ahí. Es el motor del tral. ¿Cierto? ¿Tiene que ir en la franca? ¿Como hay un documento? El motor de la franca del tral. Es el motor de la franca del tral, o el tral. ¿Esto cómo te diré este tarque de la franca? Si. Ocasa, esta franca del tral. ¿Tiene que iría? ¿Estás en sus propiedades? Bueno, desde hace mucho tiempo, no estaba para nada. ¿Qué nos lleva usted ya sabiendo que hay legales? La situación a veces que pone a uno... ¿Para la situación económica usted se vio la obligación a que haya haitiano? Claro que sí. ¿Arededor de cuántos no había inmigrante haitiano? Eran 15. ¿15 mil pesos? ¿15 mil pesos? ¿Todo iba rumbo a Santiago? Sí. ¿Usted de dónde, me dijo? De Bajabón. ¿De Bajabón viene usted? Sí. ¿Ayudante solamente, el chófer? Sí, yo me lo pongo a la compañía. ¿Usted andaba acompañando? Sí, me lo pongo a la compañía. ¿Cuánto se gana usted? ¿Qué por ciento de todo acá tiene de los haitianos? No, él me da por viajes 1.500 y 2.000 pesos. ¿Y tú fuiste la que le ubicaste a los haitianos? No. ¿O ya se lo tengo ubicado usted? ¿Quién ubica a los haitianos allá? Bueno, no sé si quién los ubica, pues él me busca. Ustedes solamente nos llaman, hay un viaje y ya ustedes van a verlo. Sí, nosotros nada más estábamos, no teníamos un gran tiempo y eso. Estábamos parados y prácticamente yo he estado medio atascado con un hijo que tengo ahí enfermo. Y yo he estado medio atascado con un hijo que tengo ahí enfermo. ¿Y ahora a ver qué cae trae eso por haitianos? Ay, bueno, bien. Bueno, hace mucho tiempo, muchos años. Estaba yo con un hijo. ¿Quién los ubica a ustedes, los haitianos? ¿Quién se los llaman, los contactos? Eso son alguna gente que traen esos haitianos. ¿Los traen allá a Japón? No, 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 aquí a Navajete, a Villavache, uno lo... ¿Ustedes los recomenen Villavache? ¿Dónde lo agarran ustedes? Los lados de... de las cosas. Algo a las panas. ¿Lombre suyo, no a mí? Carasos, ramos. Trabajo. Pára, no aplauso. No le gámoso, no le digo. ¿Cuál es el chile?